Human Fall Flat ¡Fury Delight! ¡Tu canal se muere sin GTA V! ¡Él está en la mierda! ¡No tienes visita! A ver, os veo un poco tensos, ¿no? Os veo un poco alterados en los comentarios, tranquilos Relax, si no estás contento Vete al canal porque simplemente si comentas algo malo te voy a bloquear porque no te voy a responder ¿Vale? Bueno, como estáis viendo, estamos en Human Fall Flat un juego en el que yo mismo he dicho ¡Esto es una mierda! Pero es que cuando te pones a jugarlo, al parecer el juego mola bastante porque tiene que pasarte algunas fases Es un muñeco que no tiene ni ojos, ni boca ni oreja, ni tiene nada El muñeco es como es, ¿vale? Es lo que tiene Un muñeco eso de plastilina que hace movimientos, pero mola bastante Como estáis viendo, estamos ahora mismo en el Coliseo Romano, creo, ¿vale? En el Coliseo Romano, o estaremos en la caza de mi tía La Pepa, pero aquí, bueno Primero, LT para señalar, saltamos a la A, perfecto, bueno Tampoco tiene mucha historia hecha, ¿no? Humanos, se chocan con cada puerta que encuentran, bueno Vale, a ver Como estáis viendo, tenemos que andar un poquito o podemos saltar o podemos hacer lo que queramos pero hacerlo, vale Entramos por aquí Y esto lo tenemos que señalar, ¿no? Perdonad, pero había una mosca, no la he matado, ¿vale? Simplemente la he expulsado de mi habitación para que después no me llame mal tratador de animales que yo adopto ¿Vale? No compro Bueno, como estáis viendo, vamos a poner aquí, vamos a señalar y vamos a abrir esta puerta Esta puerta la vamos a abrir y vamos a intentar de hacer algo bastante guay que sería entrar por esta puerta con este muñeco de plastilina plastidecor como queráis llamarle, a ver Vale, aquí hay Tenemos que saltar Se estiran y se agachan ¿Pero qué dicen? Para conseguir objetivos Vale, aquí Ahora nos tenemos que morir, creo Aquí Y darle ¡Ojo! ¡Hombre! Furie, Furie ha estado ahí un poquito aprendiendo lo básico, ¿no? Lo básico Tete, mira Aquí está meando Mira qué puerco Mira qué puerco Ahí meando, ¿no? Cuidado que hay que hablar bien porque las nuevas normas de YouTube no nos dejan decir corrigeras ni cochinadas ni nada por el estilo Vale, ahora tenemos que darle con las dos manitas ¡Ojo! ¡Sí! Y agarran oportunidades y el muñeco vuela ¡Vale! ¡Perfecto! Eh... A ver, compañero yo quiero que llegue ahí y no se muere porque es que es vida infinita ¿Vale? Vida infinita Furie lo sabes hablar ¡Vale! A ver, ¿dónde tenemos que llegar ahora? Vale, perfecto Por aquí no hay puertas ¿Vale? Esto lo he mirado anteriormente y tenemos que coger por aquí Esto lo echamos hacia el lado Por cierto Que me metí aquí dentro y por poco no me caigo el vacío ¿Vale? ¿Vale, Tete? Esto se abrió Pero bueno Que, que este muñeco cuando le da la gana se levanta y cuando... ¡Madre mía! ¡Venga, vámonos! A ver ¿Qué tenemos que hacer? Muy simple Muy simple Esto lo tenemos que agarrar ¿Vale? Porque es que este muñeco se agarra cuando le da la gana Aquí Y lo tenemos que echar hacia el otro lado Y una vez que lo echamos hacia el otro lado Y dices ¡Furi, que mierda de juego! Yo también lo pensé Pero es que me entretiene el juego ¿Qué quiere que te diga? Me entretiene A ver, aquí Vale Perfecto Ahora Tenemos que hacer lo siguiente Aquí tenemos unos railes Y tenemos Esto Esto Echarlo para acá Cuidado, cuidado, cuidado Que te cae, Furi Cuidado Vale Perfecto Estamos aquí, ¿no? Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Vale, agarrarnos aquí Y esto ¿Cómo era? Vale, tenemos que agacharnos, ¿no? Perfecto Esto Un poquito para aquí Para poder subirnos Aquí Porque como le demos mucho Después no vamos a poder saltar Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Vale Bueno Venga, corre Muñeco No sé cómo corre O si corre o no Vale, yo le estoy dándole ahí Y esto no corre Pero bueno Vamos a saltar ahora Os lo dije Os lo dije Que como lo pusiéramos mucho para allá El muñeco Este muñeco Ahí Ahí está bien, ¿no? Vamos a poder saltar esto Con este mierda de muñeco Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? No prometo nada Que tampoco soy yo aquí Usainball corriendo Ni saltando Hombre, ese tío Las piernas que tiene Imagínate tú, ¿no? Imagínate tú Vale, a ver Saltamos por aquí ¡Epa! ¡Ah! Soy el puto amo, tt Ahora Sí Vale Le damos aquí al botón Que parezco Ete Mi casa Mi casa Vale Vale, vamos Bien Vamos bien No vamos mal ¿Qué quiere que te diga? No vamos muy mal Vale, ahora A ver Vale, aquí Aquí vamos a intentar Hacer algo Vale Porque no es nada fácil Creo que estos vagones Tenemos que ponerlo Por aquí Madre mía, tío Vale Aquí está saltando Como le da la gana Él hace lo que le da la gana ¡Él hace lo que le da la gana! No, te lo estoy diciendo Que él hace lo que le da la gana, tío Vamos a ponerlo un poquito hacia allá Para que sea todo más fácil Y tenemos que hacer ahora aquí Una combinación de vagones En los que Eh Eh Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado A ver No No te vayas a caer, eh No te vayas a caer Que tenemos que llegar a aquel vagón Bien Tete, bien Fresquito, fresquito De la bahía Vale, a ver Ahora Ahora Imagino Joder Ahora también es para el otro lado Tenemos que llegar allí Vale, una vez que llegamos allí Rápidamente Nos vamos A El otro lugar Que sería La escalera de la muerte Vale Y imagino que nos caeremos ahora de nuevo, ¿no? Y otra Misión pasada ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Chivey! ¡Wandermint! ¡Chivey! ¡Wandermint! Vale Llegaremos ahora Hacia otra parte Imagino, ¿no? Está cargando aquí Otro nivel A ver ¡Venga, levanta! ¡Manolo! ¡Que son las 7 de la mañana! A ver ¿Cómo cogemos esto? Vale Imagino que habrá que poner esto aquí Bueno Nada mal Nada mal Vale Vale Imagino que esta caja ¡Ven! ¡Eje cajita! ¡Cajita! ¡Cajita! ¡Oh! ¡La cajita! ¡Ay! ¡La cajita! ¡Venga! Vale Esto lo dejamos aquí puesto ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver Ahora Te estoy viendo venir Te estoy viendo venir Que esta caja Hay que ponerla Aquí Vale Hay que meterla Aquí dentro Vale Pero si tú la metes No vas a poder ¡Ah! Vale 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 Hay que bajarle el ascensor Tenemos que bajar el ascensor Dale al botón ¡Que le da al botón! ¡Manuel! ¡Manuel! Vale Manuel El hombre de goma ¿Eh? Se llama Vente conmigo ¡Ay! Métete ahí dentro Métete ahí No seas malo Vale Manuel Vámonos Eh... Para arriba Manuel es un máquina ¿Eh? ¡Mire, mire, 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 mire Cómo lleva la caja Manuel Lo llamaban el hombre caja Vale, Manuel Ahí, espújalo Manuel, espújalo Pero no te caiga ¿Eh? Espújalo Pero no te caiga Ahí Venga Un faltito Manuel Que te va a partir la mano A ver A ver, Manolito Manolito A ver, espérate, espérate, espérate Porque esto tenemos que Pegároslo aquí Para que no se quite el botón ¡Manuel! Vale Se ha quedado, ¿no? Se ha quedado ahí ¡Perfecto! Vale, pasamos de nivel Bueno, eso creo yo Un nivel, ¿no? Vale, ahora Estoy viendo ya que la caja La tenemos que meter aquí Estoy viendo ya Vale, dale ahí Con tu manita bonita Tu manita ahí de gomita Dale ahí Mete la caja aquí Vale, perfecto Ahora le daremos aquí ¿Dónde va con la mano, Pepe? Manuel, Pepe, ¿no? Pepe Yo qué sé A ver Imagino Que esta caja La tendré que meter aquí Esto Tendremos que pegarlo Un poquito aquí No, no, no Hacia el otro lado Hacia el otro lado Ahí Ahí Vamos, Manuel Que tú puedes Venga, Manuel Ahí Dale duro Vale A ver si puedo coger ahora la caja Tenemos que jalarlo Hacia aquí Un poquito más Manuel Que no vaya a hacer que se caiga Eso es Vale A ver Aquí Ahora Ahora Cuidado, cuidado Esto parece fácil Pero Parece Era un juego de mierda Pero es que Hay veces que los juegos mierda Estos entretienen bastante ¿Vale? A ver Aquí Ahora vamos a saltar con Manuel Por aquí Ya este se lo va a quedar El mote de Manuel ¿Eh? Manuel es el No sé El hombre goma Yo que sé Cómo queréis ponerle vosotros Vale Ha abierto la puerta Ha abierto la puerta Y la puerta Ahora tenemos que coger por aquí Dale Manuel Vámonos Arriba Arriba Ahí está Vale, dale Eh 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 Ahí Ojo Que esto va A tope Va a tope Vale Vámonos Al aguapato Bueno al aguapato Furi Al aguapato Tío Si esto no es un pato Pero vale Estamos aquí Estamos aquí A ver Y Y si salto llegó Oh Claro que si llegó Y aquí también Pero vamos a ver Que es lo que yo estoy haciendo aquí Con mi vida Bueno yo vi por aquí arriba Pero sinceramente No sé si es que tenemos que ir por arriba o no Vale A lo mejor nos O quizás nos Ya no llego Ve Yo lo sabía Yo es que lo sabía Ahora como llego yo Donde tengo que llegar No me digas que tengo que llegar allá arriba No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero no me lo creo Que tengo que llegar allí Mira aquí unos escalones Aquí unos escalones Ja Vale Vale Perfecto Cogemos por aquí Ahora una vez que cogemos por aquí Vale 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 No ¿Dónde vas tan rápido? Pero es que tú que te crees Que eres Que eres Fernando Alonso con un cocho ¿Qué tío? Vamos Manolito Vamos Manolito Vamos Manolito Que tú puedes Manolito Esto es He llegado Si supierais lo que me ha costado llegar Con Manolito aquí arriba Madre mía ¿Vale? Madre mía A ver A ver Tú Manoel Sube A ver como subimos Saltamos Y una mano a la derecha Ahí Y ahora arriba Venga Tú puedes Venga Vamos Vamos Manolito Vamos Con el culo No que parece que está haciendo la macarena Ahí Hombre Ha saltado Ha saltado mi compañero A ver Ahora tenemos que llegar aquí arriba Imagino Ahora Venga Manolito Vámonos Me lea el culito hijo Venga Que tú puedes Que tú puedes Venga Saltamos hijo Un poquito Un poquito arriba Ahí Y es que tenemos que darle un poquito de Un poquito Es que claro Si ponemos Las manos hacia delante El hombre no puede coger impulso Tenemos que llegar aquí arriba Ja Ah Gale Hop Ahora Vale Uy 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 Se cae el precipicio Manolito Mira arriba Mira arriba Ahora Madre mía Vamos Escalador nato Desde los principios de su vida Venga Hombre Hombre Que vamos a llegar al final Vamos a llegar al final Compañero Venga Esto empújalo Ahí Mándalo No 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 Vale Tenemos que mandarlo hacia la otra esquina ¿No? Hacia la otra esquina Y hacerle Ahí 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 Un puntacito Un puntacito Espero que sea por aquí Espero que sea por aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si me tiro me muero Si me tiro me muero Y yo tengo que llegar a aquel lado Ese es lo que tenemos que hacer Tenemos que llegar por aquí ¿Vale? Aquí Y ahora imagino Que tendremos que llegar Por aquí 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 ¡Ah! Que allí hay una puerta Bueno, 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 bueno Vale, vamos a hacer algo Esto lo termino yo Ahora que estoy puesto Vale, ahora vamos Dale, 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 dale Ahí Dale de fuerte Dale duro Yo creo que tenemos que llegar a la puerta Hasta ahí arriba, creo, ¿eh? No lo sé todavía Ahí, vamos Eso es No es solo una puerta ni es nada Eso no es una puerta ni es nada, tenemos que coger por allí Llegaremos Saltando ¡Opa! Vale Vale, 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 vale ¡Opale! ¡Oh, Dios! Dios, esto es muy épico Esto es muy épico, Manolito La pierna en la mano ¡Oh, Manolito! Manolito, ¿ahora cómo vas a llegar con la mano ahí arriba? Manolito A ver, a ver cómo lo podemos hacer A ver Si así A ver si así ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Soy el puto amo, compañeros! Bueno, chavales Y vamos a dejaros aquí Como estáis viendo Soy el puto fucking del fucking Full, 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 full Y bueno, como veis Hemos llegado hasta un punto extremo ¿Vale? Me ha costado sudor Mucho sudor Pero como veis Por cierto Negatividad fuera del canal ¿Vale? A los que no les guste Como os dije anteriormente Flaca, flaca Y fuera Porque será bloqueado De momento Deciros Que si os ha gustado Dejad vuestro like Ahí para compartir Con vuestros amigos Deciros Muchas gracias Por estar ahí Un día más Suscribiros al canal Si es vuestro primer vídeo Que habéis visto mío Hasta la próxima Y adiós Es que si lo tapo así Es como todos los youtubers No ¡Adiós! ¡Adiós!